el señor Gino Peruzzi según ESP en Perú vuelve al once titular hay que tal gallazo causa Nixon Perea, el director técnico interino colombiano que ha pasado probó dos equipos desde que empezó a trabajar de forma interina o sea hace dos días si hace dos días y uno de los que repitió es Gino Peruzzi el lateral derecho se perfila como titular para enfrentar a la César Vallejo este sábado a las 8 y 30 de la noche en Trujillo la pregunta es causa tres meses no estamos jugando tres meses no estamos jugando tres meses que hace como un mes que tiene la alta médica es realidad hace tres meses hace un mes que tiene la alta médica hace un mes que toda la semana viene entrenando hasta el martes miércoles y de la puta nada viene lo sacaban y ahora está está a punto de ser titular primero que nada tengo que decir una cosa gracias gracias por recuperarte nada más te tengo que decir hermano porque si de todo lo que faltaban había uno que no podía faltar huevón eras tú Gino Peruzzi hermano mío no sé si me estoy mirando o no pero huevón no podías faltar eres el jugador que hace la raya hasta el fondo eres el jugador de los laterales que mejor centra eres el jugador que cuando no hay opción de pase al medio se mete al medio para hacer opción de pase eres el jugador que cuando el interior quiere buscar amplitud junto con el extremo se mete al medio a fugir de interior eres el jugador que puede ayudar en esa banda derecha alianza lima cuando no está Gino alianza lima normalmente no juega bien es medio raro porque es un lateral pero es la verdad no juega bien no juega bien Gino Peruzzi entre sus lesiones y todo lo demás es un jugador que para mí es indispensable en el equipo de hoy por hoy 4 27 de julio del 2023 en alianza lima Gino si o si tiene que estar en el equipo si o si tiene que estar en el equipo ya no hablemos de huevadas de que si antes no ya está ya está ya mi causa ya está listo y con Chasumare tenemos que ganar este sábado y hoy yo estoy contento de que este señor esté apto para poder jugar que Nixon Perea lo pueda lo pueda tenerlo y contar por él pueda contar con él sinceramente ojalá a un lateral derecho importante te diría yo el mejor lateral derecho del fútbol peruano que hoy está en cual hablando de clubes que hoy está en el fútbol peruano el mejor el mejor el mejor si es que arranca Costa y Concha va o sea se mantiene el mismo equipo o sea el mismo equipo 4-3-3 con Bayón de Ancla Castillo y Concha de interiores interior por derecha Castillo Concha perdóname y Costa de extremo acuérdate de mía ahí hay automatismos que habían automatismos que habían trabajado anteriormente que se estaban volviendo ya recurrentes entre Peruzzi entre Concha y entre Costa acuérdate de mía si es que él entra vamos a tener mucho juego por la banda derecha esa va a ser la banda en la cual vamos a tener que atacar y vamos a tener que usar más acuérdate de mí acuérdate de mí acuérdate de mí Gino Peruzzi es de verdad 1-1 de verdad te digo para mí el que no puede faltar el que no puede faltar de verdad te lo digo de verdad te lo digo estoy muy contento porque esté acá porque esté nuevamente y porque creo que va a ser una pieza fundamental para poder alcanzar ese tricampeonato es una pieza fundamental sinceramente sinceramente yo solo te quiero decir una cosa tú que me estás mirando cómo te encuentras cómo te sientes de encontrar y ver a este señor que está acá nuevamente entre entre sus filas otra vez que pueda estar en las filas del equipo titular crees que es un jugador indispensable y que pueda estar acá o no crees o no para mí lo es este señor tiene que estar sí o sí titular porque mi querido Gino Peruzzi más conocido como peluchín del fútbol peruano es es literalmente el mejor lateral derecho que se encuentra hoy por hoy en el fútbol peruano y sin lesiones es buenísimo así que nada te leo en los comentarios suscríbete deja tu like dímelo mi rey qué es lo que tú piensas realmente crees que está o no está para poder para poder estar para poder jugar y si está como ha arrancado hoy día en los dos equipos titulares tú qué opinas la va a romper o no la va a romper te leo en los comentarios ¡Gracias!